¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida a Lost Ark. Soy Olipostarun, no me conoces. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo desbloquear dónde está Destreza Manual, la historia oculta. Está toda ella, son cinco partes. Creo que son cinco. Sí, son cinco partes y está toda dentro de la mazmorra de mina de martillo gris. Así que entramos en la mazmorra y justo al principio, yo recomiendo que desbloqueéis esto por si acaso hay tiempo entre pista y pista, porque tenemos que ir hacia delante. No podemos volver atrás porque hay un ascensor. Creo que no sube, solo baja. La primera está aquí, justo al lado de la entrada. La activamos. A ver cuánto tiempo nos da entre una pista y otra. ¡Nueve minutos! Ni tan mal. Así que ¡GOES! La segunda parte la encontraremos un poquito más adelante, justo aquí donde estoy en el mapa. Después de bajar el ascensor vamos aquí a esta pequeña cavidad más ancha y pegada a la pared, por aquí donde está justo al lado de esta estructura de madera podremos investigar. Ahora bien, antes de investigar, yo recomiendo, veis que me quedan cinco minutos, eso es porque ha avanzado, ¿vale? Y he limpiado todo hasta llegar aquí que está la vagoneta que tenemos que coger. Lo dejamos todo limpito para ganar tiempo, por si acaso. Y una vez hemos hecho eso, volvemos para atrás, investigamos la segunda pista y nos darán 20 minutos en este caso. La tercera, cuarta y quinta parte de destreza manual estar en la cámara del boss final. Yo recomiendo que lo matéis para que no os dé por saco. La tercera parte debería estar por aquí. Tercera parte. De a nueve minutos se solapa el buffo, o sea, te quitan tiempo. Mejor matar el boss primero, sin duda alguna. La cuarta parte debería estar por aquí arriba. Cuarta parte de destreza manual y por último la última parte estaría aquí abajo en este cadáver. Y con esto la completamos y la podemos se añade a nuestro tomo del aventurero. Hasta el momento yo creo que la historia oculta más complicada porque tenemos que administrar el tiempo que nos dan aunque nos sobra muchísimo. Hacedlo en normal, ¿vale? Para asegurar y si tenéis un nivel superior no lo hacéis nada más llegar aquí será súper fácil pero por si acaso mejor administrad el tiempo como os he ido diciendo. Espero que os sirva, que tengáis un buen día tarde-noche y nos vemos en Lost Ark. Chao, chao.